Estaban presentes en el estadio de Bucalpa, cuando de repente todos miraron al cielo. Una denso mareda podía verse desde cualquier punto de la ciudad. Todos quedaron consternados por la manera en que el humo denso y negro cubría el cielo. Bueno chicos, incendio. Está apestando. Pero ¿en qué parte será la pregunta? A treco. Parece, pero después de más tarde. Eran las 2 de la tarde y el fuego se inició en este negocio, ubicado en el cruce del Girón Ucayali con el Girón Salaverri. Incluso la población empezó a difundir por las redes sociales estas imágenes. El tráfico vehicular quedó suspendido. Conductores y peatones, todos quedaban consternados. Se trata de un negocio ubicado en el tercer piso de este edificio y que está rodeado de veterinarias y de un hospedaje. A la zona llegaron bomberos de Bucalpa. Ellos debieron utilizar un hacha y una comba para romper la puerta principal del negocio y así ingresar al interior del edificio. Nos indica que dentro de la veterinaria hay personas, dentro de este edificio hay personas y ya han evacuado cierta parte de las mascotas que se encontraban en la veterinaria. Hay mucha desesperación, muchísima desesperación por parte de los propietarios de los domicilios. Las personas vienen ayudando. Pasaban los minutos y el fuego seguía avanzando. El segundo y tercer piso de este almacén estaban ardiendo en llamas. Esto es la magnitud de los bomberos. Dificulta la labor de los bomberos porque no pueden llegar a este sector debido a que obviamente les falta equipamiento. Pero ellos también están haciendo todo lo posible para poder apagar el siniestro y de que las llamas no se expandan a las demás viviendas. A sus costados, a su lado, izquierdo y derecho, existen veterinarias quienes ya las mascotas han sido evacuadas a un mejor lugar para que obviamente no sean víctimas desde voraz incendio. La policía debió retirar a todos los curiosos ya que a escasos metros se ubica un grifo. Los bomberos debieron trabajar varias horas para controlar el fuego. Se conoció que en este negocio se almacenaban algunos productos inflamables. Además, a los costados funcionan veterinarias cuyas mascotas están a salvo. A un costado también funciona un hospedaje, el cual debió ser evacuado de inmediato. Al cierre de esta nota informativa, los bomberos habían controlado el fuego, evitado que se expanda a negocios colindantes. Se investiga qué fue lo que originó este incendio y a cuánto ascienden las pérdidas materiales.